hola buenas noches en esta ocasión quiero resolver el siguiente ejercicio usa las propiedades de la suma de ángulos en polígonos para determinar los ángulos restantes eso para el tema de geometría clásica si ven el dibujo tenemos un pentágono y un triángulo y de hecho no se nos dice el valor de ningún ángulo pero si tenemos una nota que nos da algunos datos por ejemplo que el pentágono es regular y el triángulo es isósceles que que el pentágono sea regular implica que sus ángulos interiores son iguales entonces el ángulo a sería igual al ángulo b igual al ángulo c igual al ángulo d e igual al ángulo e los cinco ángulos son iguales y tenemos que la suma de los ángulos interiores de un pentágono es de 540 grados en ese caso a más b más c más d más c es de de 540 grados ok si todos son iguales podemos decir por ejemplo que 5 a es 540 grados que b c d y e los cambié por a entonces tendría 5 a que es igual a 540 o sea que a es tener 540 grados partido en 5 luego a es 540 grados sobre 5 y eso nos da 508 grados quiere decir que todos los ángulos son de 508 grados a es de 508 b es 508 c es 508 d es 508 y e es 508 que los cinco ángulos son iguales y también la nota nos dice que el triángulo es isósceles en ese caso también tenemos por acá marcados con negro esas líneas rayitas que nos dicen que los lados son iguales si los lados son iguales implica que los los ángulos f y g son iguales se oponen a lados iguales por lo tanto son iguales quiere decir que f es igual a g también eso implica que f más g más h es 180 grados la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados y la suma nos tiene que dar eso pero también sabemos que el ángulo f más el ángulo a tiene que ser 180 grados ok porque estoy tomando estoy tomando la mitad la mitad de una circunferencia por eso es 180 grados quiere decir que f es 180 grados menos a o sea que f es 180 grados menos 108 grados luego luego f es de 72 grados ok tenemos que g es igual a a f por lo tanto g es de 72 grados y lo que reza es calcular el valor de h acá tenemos que f más g más h lo voy a notar por acá lo voy a traer de hecho tenemos que f más g más h es 180 o sea que h sería igual a 180 grados menos f menos g esto es 180 grados menos 72 menos 72 o sea que h es 180 grados menos 144 grados h es 180 menos 144 es h es de 36 36 grados ok entonces tenemos el valor de f que fue de 72 el valor de g que es de 72 h es 36 y todos los valores de los ángulos interiores del pentágono son de 108 ok pues eso es todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción saludos y hasta pronto bye bye y y y Gracias.